hola amigos la receta que les traigo el día de hoy es bastante simple tenemos como ingrediente principal plátano verde tenemos también aquí hojitas de recado como le llamamos a república dominicana queso parmesano tenemos el queso que vamos a rellenar aquí también tenemos la pimienta negra tenemos la el orégano dominicano y tenemos sal vamos a hacer unos rollitos bobo bollitos bolitas de plátano verde rellenos de queso el queso que manda es el queso mozzarella pero no tenemos que somos arela y lo vamos a hacer con este queso que es bastante también delicioso ustedes verán el resultado al final primero pelamos el plátano y lo vamos a guayar luego de tener el plátano ya rayado pues vamos a agregarle los demás ingredientes y aquí tenemos todos los ingredientes listos para poder mezclarlos tenemos la sal tenemos el orégano tenemos la pimienta tenemos el recado tenemos el queso parmesano y algo que no mencioné en la lista ahorita algo que me encanta agregarle es ajo ajo en pasta así que vamos ahora a mezclar luego que tenemos ya la masa mezclada ahora vamos a proceder a hacer las los bollitos relleno de este queso que vamos a presentarles como usted lo debe rellenar debe ponerse un poco de aceite en las manos para que no se pegue la la masa ok así colocamos el queso y ahora procedemos a hacer la bolita así nos queda nuestra primera bolita ahora vamos a proceder a hacer las demás ok ya esto tiene queso relleno la masa está sazonada y está todo red y luego esto se va a meter en la nevera el freezer en el congelador por aproximadamente una hora o dos bueno aquí ya tenemos los bollitos rellenos de queso la masa está sazonada estos son bollitos de plátano ok ahora procedemos a meterlos en el refrigerador en el freezer en la nevera y luego de una hora o dos pues lo sacamos bueno retiramos ya de la nevera luego de la hora dos horas en el refrigerador vamos a hacer la prueba con una todavía le faltaba un poquito al aceite pero vamos a dejar que esté ahí bueno ahora vamos a ver el resultado final ahí pueden ver los bollitos de plátano rellenos de queso esto es súper ricos señores con una salsita que más adelante van a ver se lo pueden comer bastante delicioso bollitos de plátano rellenos de queso y